¡Suscríbete al canal! 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 ... ... ... y los estudios internacionales también tienen muchos estudios aquí. Así que hay una experiencia muy bien. Los hosteles también son muy buenos. Y en los hosteles hay todos los facilities. Hay barbershop, taylorshop. Activity center, juice. Night canteen, day canteen. Y el Wasserman. Si no hay el Wasserman, entonces hay más disponible. Así que hay todos los facilities. No hay dificultad. Los estudios están guardados. Los estudios están jugando. Si va a Beanero, en esto hay mucho. Y lo que hay uno con is Valencia en día. Aquí está estudios en día. Siempre hay otros estudios en día. Y aquí está todo. Derecha y aún no. Pero todos los estudios en día. Sur cănibian en día. Trabajo muy bien. Y aquí está muy bien. Y a mi ha mucho. Más VayLED, en la mesa. Y acá está muy bien. es todo el acero, la música de la comida, la comida de la comida es muy bien, entonces si quieres venir a una vez, entonces una vez visitas necesitas, así que te parece muy bien. ¿Qué es lo que ha hecho? y